Mentira que creíste toda tu vida, no tenemos 5 sentidos, tenemos más de 12 En la escuela te dijeron que tenías 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto Pero según especialistas, esta idea que se cree fue de Aristóteles hace más de 2300 años, no es correcta Ya que si tenemos esos 5, pero todavía tenemos muchos más Expertos científicos y especialistas del mundo han dicho cuáles son, aunque no se ponen de acuerdo si son 12 o incluso 30 Una de las más importantes investigadoras sobre cuántos sentidos tenemos es Jackie Higgins Una científica británica licenciada en zoología de la Universidad de Oxford en Reino Unido Y que ha sido guionista y directora de documentales que se han vuelto muy famosos sobre la naturaleza Documentales ya sea de la BBC, de National Geographic o de Discovery Channel ¿Pero cuáles son esos 12 sentidos que ella propone? Bueno, los 12 sentidos serían estos La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, el color, el placer y dolor, el deseo, el equilibrio, el tiempo, la dirección y el cuerpo ¿Pero qué es cada uno de ellos? Los 5 sentidos que todos conocemos es la vista, que es ver, el oído escuchar, el olfato oler, el gusto saborear y el tacto tocar ¿Pero cuáles son los otros? El color, tiene que ver con su nombre, son como percibimos los colores de todo El placer y el dolor, tiene que ver con los nervios que tenemos en el cuerpo y como captan los estímulos externos El deseo, es lo que está conectado con las feromones y son esas sustancias que producen los animales, entre ellos nosotros, para atraer pareja El equilibrio, es la capacidad de estar en pie en un ángulo de 90 grados y no con el cuerpo inclinado de un lado al otro El tiempo, tiene que ver con nuestro reloj biológico y nuestro ritmo de día, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos La dirección, es como logramos ubicarnos en nuestro entorno, según explica la doctora, es nuestra brújula interna El cuerpo, es como nos relacionamos con todo lo que nos rodea Según lo que revela esta experta, con base a lo que he estudiado, serían esos 12 Pero que hay otros científicos que creen que hay más de 30 sentidos Y es que los sentidos, es la forma de como percibimos todo lo que nos rodea Señales y estímulos, todo lo que somos capaces de captar y entender con nuestro cerebro La experta lo que asegura, es que el mundo tenía que saber esto, para que sepa lo fascinante que es nuestro cuerpo Pero también, para que vivamos más y estemos más pendientes y presentes de nuestra vida Porque actualmente miramos sin ver y oímos sin escuchar Es así que ya lo sabes, según especialistas, no hay 5 sentidos, sino por lo menos 12 Pero tal vez habría 30 o más Ahora dime, ¿tú qué piensas? En lo personal creo que es fascinante lo que hace nuestro cuerpo Y ni siquiera lo sabemos Dime, ¿para ti? ¿Cuáles son tus sentidos más afinados? ¿Y cuál de estos sentidos, de los cuales no habíamos hablado y que ni siquiera conocíamos, te impactó más? Déjame tu reflexión, quiero conocerla